Hola, hoy te voy a enseñar a hacer esta bonita caja regalo. Los materiales que vamos a utilizar son cartulina y papel decorado, lápiz, regla y tijera, pegamento de tu preferencia, perforadora de agujero, algo para marcar dobleces, cinta o listón y elementos decorativos que se te ocurran. Comienza tomando la cartulina que quieras de base, traza un rectángulo de 29 x 17 cm y recórtalo. Colócalo en horizontal y haz una marca cada 7 cm, arriba y abajo. Une las marcas trazando una línea con la ayuda de la regla. Ahora a los lados haz marcas a los 5, a los 9 y 16 cm. Únelas también. A continuación dibuja una pestaña en este rectángulo, en este y en los 3 lados de este cuadrado. Marca la mitad de estos 4 rectángulos, a los 3,5 cm en este caso. Y después únelo con las esquinas inferiores. Una vez hecho esto, recortaremos el contorno. Para ello, descartaremos la zona sombreada. Pero antes, con ayuda de la regla y algo para marcar, puedes usar la parte que no corta de unas tijeras. Repasa las líneas que habíamos trazado. Recórtalo. Y borra las marcas que quedaron de lado. Marca bien los dobleces para facilitar los siguientes pasos. Aplica pegamento en las pestañas y pega de esta manera. La manera de cerrarla será presionando los triángulos hacia adentro. Quedando así. Pero antes la decoraremos. Yo utilizaré papel decorado. Tú puedes usar lo que tengas más a mano, papel de regalo, pintura, lo que a ti se te ocurra. Este paso, preferiblemente, hazlo antes de montar la caja. Para cerrarla, vamos a hacerle unas perforaciones en los cuatro triángulos e introduciremos por ellos un lazo o cordón. Así es como queda. Espero que te haya gustado esta manualidad. Muchas gracias por ver el vídeo. Y no olvides dejar tu comentario y pasarte por las redes sociales. Te dejo los links en la caja de información. Y recuerda que si puedes imaginarlo, puedes crearlo.